70 200 2.8 estabilizado este lente es uno de los lentes que creo que es más codiciado todo mundo cuando lo ve todos los fotógrafos la mayoría no todos pero la mayoría lo ve y babea no este lente que tú dices no manches está poderoso y apertura grande estabilizador construcción como de martillo así podrías estar clavando cosas en tu casa con ese lente y no le pasaría nada es un lente que llama mucho la atención también a la gente en la calle si tú estás trabajando en algún lugar con eso todo mundo va a voltear a verte con ese lente entonces es un lente interesante que por cierto ahorita ya estará por verse con con sigma las nuevas propuestas que ellos están poniendo están bastante buenas y a unos precios mucho menores pero bueno el 70 200 2.8 estabilizado l de canon apenas tuve la oportunidad de estar trabajando con él este vídeo antes que nada y eso yo lo había avisado desde el vídeo anterior no va a ser un review no tengo no lo trabajé por tanto tiempo no tengo tantas fotos para hacer un review y de todas maneras de eso ya hay mucho hay gente que los ha hecho incluso con gráficas y análisis y cosas por el estilo yo lo que te quiero hablar de este lente es más bien una opinión personal cuando yo estuve trabajando con este lente fue un colega que apenas él se lo había se lo había conseguido estábamos tomando fotos en un evento y llegué este cuate y y me así como que las dos cámaras ahí puestas en una mesa sabes yo tenía el 70 200 f4 que es como que su hermano chiquito y él tenía el 2.8 estabilizado las cámaras en una mesa estábamos descansando estábamos platicando y entonces yo veía su lente y él vio como yo lo veía y entonces fue así como que qué onda lo quieres lo deseas lo quieres usar y así de pues órale me lo prestas con mucho miedo porque yo dije no manches donde se me caiga y me drogo como por 30 meses entonces me lo dio lo estuve utilizando es toda una experiencia es bien interesante ir a ir cargando semejante bulto de lente sin embargo mi experiencia no fue positiva y esto no tiene que ver ni con el alcance de lente ni con la calidad de imagen voy a ver creo que tengo por ahí una o dos imágenes de muestra que tomé con este con este lente en definitiva ese no yo no tengo ningún problema con eso el problema para mí fue la ergonomía es un lente gigante es un lente pesadísimo ahora tienes que tener en cuenta que yo tengo problemas de espalda entonces normalmente yo no voy a estar cargando muchas cosas se me hace muy pesado eso no puedo estar mucho tiempo con mucho peso cargándolo en incluso con poco peso ya después de un rato conforme van pasando las horas para mí es complicado entonces estar teniendo este lente por ejemplo si te lo cuelgas en la en el cuello a los 10 minutos ya sientes que perdiste 3 centímetros de estatura y que tu cabeza se va a caer si tú lo traes en la mano después de un ratito se te empieza agarrotar la mano ahora yo no soy como que no voy mucho al gimnasio así que mi condición no es como la que debería de ser entonces eso también puede influir porque yo cuando agarro el lente con la cámara se me hacía bien pesado ahora mantener la posición con la cámara y este lente así era bien cansado para el hombro para la espalda sientes que te estás yendo hacia adelante técnicamente el codo tendría que estar bien pegado acá y eso ayuda un poquito a estarlo cargando sin embargo de todas maneras se hace pesado ahora si tú estás esperando una acción por ejemplo tú ves algo interesante y dices algo va a suceder tengo que estar aquí a las vivas y entonces tú estás esperando que esté pasando al minuto y a los dos minutos o los tres minutos o el tiempo que sea que está pasando ya empiezas así como a temblar del peso del lente entonces fue un lente que fue bastante incómodo de estar utilizando no aguanté ni una hora yo creo que a la media hora le dije sabes qué échame de regreso el mío porque este lente está muy cañón en términos de la ergonomía esta persona que me lo prestó este colega que me lo prestó para que también tengas un poco de contexto él está encantado con ese lente la ergonomía para él no es ningún problema pero ten en cuenta esto él es un gringo como de dos metros y medio pero no tanto va a desmedir como dos metros yo mido un 80 él mide como dos metros entonces me saca como dos cabezas de alto tiene unas manos así como de este tamaño así gigantes imagínate que él tenía una 6d con grip y cuando él pone su mano en el grip los dedos quedan justito justito del tamaño de del grip con la cámara sale si él no tuviera grip le quedarían como tres dedos y medio volando para poder estar agarrando la cámara entonces es un tipo que era como un semi gigante y para él y en su relación de aspecto incluso tú lo ves a él con esa cámara y la cámara se le ve de un tamaño normal y en las fotos que creo que por ahí tenía una en la que yo salgo con la cámara y se me ve gigante a mí así que eso es algo que tienes que tener en cuenta en definitiva si eres una persona petit y no tienes mucha fuerza olvídate de ese lente porque creo que se va a hacer un martirio para estar cargando en ese caso yo preferiría utilizar un lente fijo de apertura grande a pesar de que pierda el zoom preferiría estar trabajando o con un 85 o con un 135 o un 200 de apertura f 2.8 o algo por el estilo sin embargo tenlo en cuenta si tú estás pensando en adquirir este lente que además es muy caro yo te recomendaría dos cosas una ve a buscarlo a una tienda y pruébalo búscalo de veras búscalo y llévate tu cámara o pide una cámara ya y haz la prueba de estarlo jalando cuélgatelo en el cuello levántalo y trata de mantener esta posición como si estuvieras esperando alguna alguna acción y si no te molesta la ergonomía ni el grosor ni el peso ni nada de esto del lente entonces adelante la segunda cosa que me gustaría recomendarte es que te esperes un poquito porque sigma está trayendo unas cosas bien interesantes la serie art se está llevando de corbata o más bien ya se llevó de corbata a la serie l de canon y es más barata la serie art de sigma que la de canon y por otro lado apenas anunciaron un lente súper raro que creo que iba a ser no me hagas mucho caso creo que empezaba en 100 milímetros no me acuerdo en cuánto terminaba era un telefoto pero creo que iba a ser de menos de 2.8 de apertura ese es un nuevo lente de sigma y entonces eso está súper llamativo ahora ya de ahí hay que meterse en otros temas que tienen que ver con el precio que vas a estar teniendo y la otra es que realmente no es muy práctico tener un telefoto con aperturas tan grandes debido a que tienes muy poco rango de error con la profundidad de campo si tú estás tomando cosas que se están moviendo acciones rápidas y tienes un telefoto con apertura grande vas a estar en graves problemas para que pueda salir una buena foto con un foco correcto entonces eso ya es otra cuestión sin embargo lo que sí ganas a pesar de tener estos problemas del enfoque es que si tú llegaras a necesitar más luz no está cerrado no estás casado con una focal digo con una apertura de diafragma por ejemplo de f4 y ahí hagas como le hagas tienes f4 y no lo vas a o sea no puede sacar luz en tu lente de donde no la puede conseguir sin embargo un telefoto con una apertura tan grande te va a dar más flexibilidad por si llegara a pasar el caso en el que necesites más luz pero ese por si llegara tú lo tienes que estar sopesando para ver si a ti te conviene o si simplemente es una paranoia y un miedo de algo que nunca va a suceder sin embargo sigue estando el precio la cuestión del precio y la construcción por lo que dicen y lo que he leído de los lentes de la serie art no le están pidiendo pero nada a los lentes más profesionales y más robustos de ninguna otra marca entonces eso es algo que lo deberías de considerar espérate un ratito si no te urge conseguir este lente y mejor veamos qué es lo que sigma nos está deparando para el futuro